Los catalanes ganaron a la pola hoy. Un gran record de la participación de más de 18 noches de botella. La parte de la participación de los catalanes fue la más votada. Los partidos se han asociado divididos entre separatistas y constitucionales. Los partidos que apoyaron los catalanes. La intervención fue la más votada. Los partidos que faltaron a la parte de la participación de los catalanes. Continuaremos a seguir con la vida de España, Barcelona. ¿Hubai? No sé. No sé. Probablemente, después de la participación de欣� tweets, inger 병istas, san Wür.